Durante la presentación de la campaña Yo le juego limpio a Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pidió a los colombianos conformar un gran ejército para combatir la ilegalidad y jugarle limpio al país. Una cultura donde el cumplimiento de la ley sea motivo de orgullo y quien la incumpla se sienta avergonzado de jugar sucio al país. El mandatario afirmó que solo siendo legales Colombia va a poder sacarle el máximo provecho al libre comercio que hoy existe con Estados Unidos, con América Latina, con Canadá, con Suiza y que próximamente se tendrá con la Unión Europea y varios países del Asia. Si somos legales siempre vamos a estar inclusive más cerca del ingreso a ciertas instituciones como la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que como he dicho tantas veces no es una organización de países ricos, es una organización constituida para defender las mejores prácticas. Asimismo durante el evento el jefe de Estado hizo un llamado a los colombianos para que contribuyan en el pago de impuestos. Si no colaboramos todos, si no contribuimos todos, si no pagamos todos, no se puede realmente aspirar a un verdadero desarrollo y desarrollo sostenible. La bandera que hoy les entregamos lleva consigo, y así tienen que entenderlo, el alma de todo un pueblo. Quien lleve la bandera ondeará el orgullo de toda una nación. Al entregar la bandera a los deportistas colombianos que participarán en los Juegos Olímpicos de Londres, el presidente Juan Manuel Santos destacó que en 2011 y durante lo corrido del presente año, el gobierno nacional ha invertido 50 mil millones de pesos para asegurar el buen entrenamiento y la participación de más deportistas en la mayor cantidad de eventos posibles. El año pasado invertimos cerca de 30 mil millones de pesos para apoyar los programas de alto rendimiento, para apoyar las federaciones deportivas y para apoyar la participación en los Juegos Panamericanos. Este año, en lo corrido de este año, ya hemos invertido cerca de 20 mil millones para esos y otros efectos. El jefe de Estado aseguró que para las Olimpiadas de Londres se ha contado con importantes aliados empresariales. Todos ellos han hecho diferentes contribuciones para darle más fuerza al trabajo del Comité Olímpico Colombiano, desde proveer ropa a los deportistas hasta facilitar la logística de sus viajes, además de los medios de comunicación que informan y estimulan cada paso de nuestra delegación olímpica. Además, el mandatario de los colombianos anotó que a través de programas como el deportista apoyado de Coldeportes, los atletas se centralizan en su trabajo. Les paga a los atletas una mensualidad para que puedan concentrarse y dedicarse a su preparación física y a su preparación mental sin que tengan que preocuparse y así es como realmente debe ser. Al participar en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Juan Manuel Santos anunció la designación del excongresista Luis Eladio Pérez como nuevo embajador de Colombia en la República del Perú. Usted, Luis Eladio, se va para el Perú de embajador y allá va a poder tener... Va a poder tener... Con Perú, Ecuador y Bolivia vamos a hacer una política concertada. En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario reiteró la invitación a los colombianos para que ahorren agua y consideró que Colombia es un país muy privilegiado, ya que tiene fuentes de agua y páramos como ningún otro país del mundo y hay que preservar estos recursos. Y tenemos que preservarla. Y preservarla en contra de esos fenómenos que están cada vez más acentuados como los del cambio climático, como los de la niña y el niño. Porque en la medida en que continuamos destruyendo el planeta, los ciclos, las temperaturas varían con mayor intensidad y eso produce unos fenómenos mucho más intensos.